Gracias a los integrantes de ANCHAM por la invitación y por permitirme moderar este prestigioso panel. Va a ser importante escuchar dos funcionarios provinciales de dos provincias productivamente hablando de relevancia en la República Argentina y además escuchar al titular del área en el gobierno nacional a Sergio Iraita. En un momento, como se dijo a lo largo de toda esta mañana, momento crucial porque estamos en la siembra de los cultivos de verano y cuando uno ve que estamos desarrollando lo que es la producción de maíz y de soja, dos complejos importantes al momento del aportante de dólares a la economía. Momento crucial y también un momento de incertidumbre porque tenemos por delante la famosa chicharrita, esa enfermedad que no vimos venir, pero que en la última campaña de maíz se nos llevó 10 millones de toneladas. Tenemos lo político, lo económico, tenemos lo climático, con más del 60% hoy de la región núcleo en un estado de sequía, necesitamos que llueva y a todo esto los márgenes ajustados, los números de los productores están complicándose por la alta presión impositiva, estamos en un contexto de precios internacionales a la baja, más allá de la recuperación que hubo en los últimos días y además a todo esto la suba de costos. Es decir, momento de incertidumbre, momento complejo y es por eso la importancia de este panel. Secretario Idaeta, usted forma parte de un gobierno, como lo dijo Juan Paso hoy a la mañana, que se siente amigo y aliado del campo y no enemigo como en otras épocas. Por delante, ordenar la macroeconomía, el déficit fiscal no se negocia, lo dijo el Ministro de Economía, lo dice el propio Presidente de la Nación. En materia agropecuaria están avanzando con un plan de modernización, de desregulación, pero quedan cosas por hacer, la presión impositiva, la promesa de las retenciones, campaña electoral, el propio Presidente dijo que se van a bajar, se van a eliminar, los productores están esperando que se cumpla con esa promesa. Pero cuáles son las medidas que se están por tomar o se están analizando para incentivar a los productores e incentivar a las compañías en la Argentina y también a las multinacionales. Bueno, buenos días a todos. Como bien decís, ha cambiado el viento, ha cambiado la visión del gobierno respecto del campo, respecto de lo que veníamos acostumbrados. No hay duda que si no solucionamos los temas macroeconómicos en la Argentina, ningún otro sector va a tener soluciones. Ni el campo, ni los otros sectores. Es la primera vez en la historia que entendemos que la solución de los problemas argentinos viene por la solución de los problemas básicos, fundamentales. Si vos no tenés orden macroeconómico, si no tenés orden fiscal, orden cambiario, no podés funcionar. No hace falta que se los explique, así ha sido la Argentina durante muchos años. Y eso es lo que el presidente ha venido a cambiar, ha cambiado ese paradigma. Yo era productor agropecuario, soy, pero era hasta hace 6 meses un productor agropecuario argentino, común y silvestre. Y me vine a la función pública, me pidieron por favor si me podía sumar, y me vine porque entendí que esta vez el cambio tiene sentido, el esfuerzo que está haciendo el campo y toda la sociedad, porque toda la sociedad está haciendo un esfuerzo tremendo, tiene sentido. Y tiene sentido porque vamos a enderezar, o el gobierno está tratando de enderezar las variables macroeconómicas. Sé que por ahí es muy general decir algo así, la gente puede pensar, pero es la base para que podamos despegar de una buena vez. Y yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Medidas puntuales, muchísimas, ha tratado de tomar el gobierno dentro de las restricciones presupuestarias. Bajas de DEX a la carne de vaca, perdón, eliminación, bajas de DEX a la proteína, se han eliminado aranceles. Bueno, creo que estuvo el secretario de Coordinación, Juan Paso, y les explicó más o menos en términos de regulaciones todo lo que ha hecho el gobierno para favorecer al campo. Lo que tenemos que tener claro es que entendemos que es con el campo la solución desde el gobierno. Y en función de eso estamos haciendo lo que se puede hacer con las restricciones presupuestarias que tenemos. Tienen que llover 70 milímetros en donde hace falta. Eso es lo que tiene que ocurrir. Miremos hacia el cielo y ojalá que se cumpla ese deseo. Estamos acostumbrados. Los que trabajamos en el campo, los que vivimos del campo, entendemos que gran parte de lo que nos ocurre es gracias a lo que viene de arriba. Ministro Puccini, Santa Fe tiene un entramado productivo y social muy importante. Todo lo que es el desarrollo de la agroindustria, pero el desarrollo de la industria química, la industria petroquímica, la tecnología. Además, es el puerto del Gran Rosario, es lo que conecta a la Argentina con el mundo. ¿Cuáles son las políticas que se están planteando desde la llegada del gobernador Maximiliano Pujaro? ¿Cuáles son las políticas que se están implementando para, bueno, fortalecer y desarrollar todo esto? Bueno, muy buenos días. Primero, Santa Fe está convencida, cree en su matriz productiva, pero en generar una nueva matriz productiva. Hay un trabajo desde el 10 de diciembre, ha pedido nuestro gobernador, en un método que es la articulación público-privada, creemos en eso, un Estado más facilitador, más estratega, una estructura productiva que esté más equilibrada territorialmente. Santa Fe tiene mucha extensión, que tenga más diversidad con, obviamente, empresaria. Y nosotros creemos en esta articulación, diría más, una co-construcción con el sector privado, es posible, porque el sector privado hace todo bien y necesita que la otra pata también funcione. Nosotros llegamos a la provincia de Santa Fe con muchos problemas, uno de ellos era el déficit fiscal y la deuda flotante que tenía la provincia, reordenamos mucho el Estado, primero bajando el gasto político de 18 ministerios a 11 y todos los gastos de los funcionarios bajaron, no porque iba a eso parar el déficit, pero sí que era mostrar una ejemplaridad en las acciones para llevar adelante las siguientes, que eran orden en el Estado, mucho control y un Estado transparente y austero. Y en ese camino fue que en los 6 meses ya pudimos mostrar un superávit, por supuesto que no nada cómodo, porque estamos rompiendo y peleando contra quizás beneficios o privilegios en determinadas cuestiones que entendemos ya no van más, porque en definitiva termina siendo un costo para el sector privado. Y desde allí, cada peso que en definitiva es del santafesino que va al Estado, que tenga una inversión estratégica en infraestructura fundamentalmente, nunca la Santa Fe paró la obra pública desde que llegó, pagamos las deudas a los constructores, pero le dijimos que sigan haciendo obra pública, en este caso con las rutas. Anunciamos y vamos a licitar ahora en el mes de noviembre 600 kilómetros de gasoducto para la provincia de Santa Fe, para que sea más, por supuesto, competitiva, infraestructura en equipamiento policial, más de mil patrulleros, ese fue el principal flagelo que nos tenía obviamente preocupados a la provincia y trabajamos allí. Y en educación, mil escuelas, y en lo que es salud, por supuesto también, es decir, un Estado eficiente que esté facilitándole también la vida al mundo privado. Y nosotros a esta matriz productiva que vos hacías mención, que es diversa, que es compleja, la entendemos como algo integral, con un enfoque integral, y eso despeja toda dicotomía entre ciudad y campo, entre industria versus agro, o entre el mercado interno y el mercado externo. Para nosotros es algo integral, y lo grafican algunos ejemplos concretos. Nosotros tenemos en el campo, hoy te produce más allá de la producción primaria, te permite transformaciones industriales, oferta de bienes y servicios especializados, y eso está pasando en la provincia de Santa Fe. Por ponerte un ejemplo, venado tuerto, vos tenés una mezcla de genética animal-vegetal, tenés empresas que producen para vaca muerta, además que para la agricultura de precisión, y tenés los maiceros de excelencia, digo, que están cerca a Córdoba. Entonces, esa complejidad de la estructura productiva, creo que es a la que estamos apostando, fortalecerla con políticas activas, para Santa Fe, el mercado es el mundo, y hemos llevado adelante hace muy pocas semanas atrás en la ciudad de Rosario, un evento inédito histórico en la República Argentina. Nunca antes hubo 200 compradores de 40 países que vengan a una provincia a ver más de 8 sectores productivos, casi mil empresas, durante 3 días, y el tercer día le pedimos que salgan a recorrer, porque hay mucho valor agregado. Bueno, todo ese entramado, ese enfoque integral, esa red de producción que se da del campo, creo que es a la que estamos apostando con esto que decía, un Estado eficiente, que cada peso que se ahorre vaya a fortalecer la infraestructura, fundamentalmente. A nosotros nos falta infraestructura eléctrica, infraestructura de gas, y fundamentalmente acceso a los puertos y rutas. Así es. Ministro Buso, nuestro corazón solidario con la provincia de Córdoba, sabemos que están enfrentando una situación compleja con los incendios forestales, nuestra solidaridad con los hermanos cordobeses. Muchas gracias. Dicho esto, un poco en línea con lo que planteaba el Ministro Puccini, ¿cuáles son desde Córdoba las líneas de acción para el desarrollo de la agroindustria y cuáles son los desafíos que tiene la provincia de Córdoba en campo, en agroindustria y en el resto de la actividad económica? Mirá, primero déjame decir que la verdad que es un placer poder estar compartiendo este primer foro de la agroindustria, por eso felicitar a Anchan. Creo que Anchan se merecía también tener un sector tan importante de la economía del país, un foro, y seguramente de todo lo que hoy se diga que acá van a salir buenas conclusiones o buenas reflexiones para avanzar, eso ninguna duda, esto potencia y pone en valor lo que significa la agroindustria en nuestro país. Después, bueno, decirles que desde Córdoba estamos trabajando juntos con el Gobierno Nacional, que estamos apoyando estas medidas que son difíciles, pero que entendemos que si no ordenamos la macroeconomía, si no generamos condiciones de regla de juego claras, transparentes, previsibilidad en el tiempo, todo lo que hagamos se va a tornar desde las provincias prácticamente inviable. Por eso que celebramos que se han tomado decisiones que obviamente lo está pagando la mayoría de la sociedad, pagando en el sentido del ajuste, de las restricciones, también el sector productivo. Pero, como lo venimos diciendo, una vez que se ordene la economía, necesitamos tener un modelo productivo que genere mayor riqueza. No hay ninguna manera de hacer sostenible el esfuerzo en el tiempo si no hay un proyecto productivo que genere riqueza, que es lo que Argentina está necesitando. Y después, bueno, compartir con mi amigo Gustavo Puccini, Ministro de Producción de Santa Fe, y junto también con Willy Bernal, porque nosotros por Constitución tenemos una región que en el año 94 se ha definido como región centro, que obviamente se ha potenciado en todo este tiempo porque son tres gobernadores nuevos, jóvenes, pero de distintos partidos políticos. Y eso es toda una particularidad no menor que tres gobernadores de distintos partidos y también con un gobierno nacional de otra fuerza política podamos interactuar. De hecho, hemos visto que obviamente coincidimos mucho en la agenda que tenemos que llevar adelante. Yo recién le decía a Gustavo, ¿cuál es la diferencia que a veces tenemos entre una ciudad o un pueblo de Santa Fe o de Córdoba? Es simplemente a veces un límite caprichoso de un límite de una frontera política. Por eso que estamos trabajando juntos en este sentido. Y desde las provincias, cuando nosotros vamos a hablar con los productores, obviamente que nos piden infraestructura, conectividad, seguridad, esa es la agenda que tenemos nosotros. Cuando yo asumo nuevamente el área productiva con Martín Yarzola, decidimos cambiar el nombre del Ministerio por este nombre que a veces parece medio raro porque veníamos acostumbrados al Ministerio de Agricultura y Ganadería y le pusimos bio agroindustria. Pero no es caprichoso, porque bio nosotros queremos que, y acá se dijo hoy en varios paneles, la producción tiene que ser sostenible. Si no es una producción que se haga de una manera sostenible, la verdad que ya no se puede producir de cualquier manera, hay que producir cuidando los recursos. En ese sentido, me parece que todo lo que hagamos en esa dirección va a ser interesante. En Córdoba venimos ya, y ayer precisamente se cerró, el octavo año seguido de este programa de buenas prácticas agropecuarias, la primera política pública que reconoce o estimula a aquellos productores grandes, medianos o pequeños y de todo tipo de producciones que hacen bien las cosas en el campo. Eso es una medida, una decisión compartida por el sector privado que la venimos generando, que pasamos del dicho, porque acá mucho se habla de buenas prácticas agrícolas, agropecuarias, que hace un concepto académico, pero creo que llevarlo como política pública me parece que da mucho reconocimiento e incentivo. Y los productores funcionan con estímulo, no hay ninguna duda que ese es el camino. Y después la agroindustria tiene que ver con esto, es el enorme desafío de producir, pero transformando lo que producimos. En un país que tiene 50% de pobres, tenemos una enorme responsabilidad del sector productivo, del sector del campo, en transformar lo que producimos. Eso no hay ninguna duda. Y eso es lo que hay que tratar de estimular, de incentivar, de ayudar de las provincias, las inversiones. Es cierto que las políticas macro van a ayudar a eso, no tengo ninguna duda, pero necesitamos mucha fortaleza en este sentido. Acá también se dijo que nosotros producimos alimentos, pero no alimentos solamente desde el punto de vista del alimento, producimos granos. También aparece un capítulo muy fuerte en biocombustibles, que venimos trabajando con muchas provincias, Santa Fe es una de ellas, porque estamos convencidos que si nosotros tuviéramos una ley distinta, que avanzara como los países del Mercosur, por ejemplo, que ya tienen un corte promedio de 24 puntos, nosotros apenas tenemos 12, y Brasil ya tiene 28 puntos en el caso del bioetanol. Sería realmente una potencia. En Córdoba, que somos obviamente los primeros productores de maíz, producimos un millón de toneladas, las transformamos en bioetanol. Yo les quiero decir que por cada punto de bioetanol que se pueda aumentar en el corte, es una bio4, una empresa de productores que está en Río Cuarto, por ejemplo, que se podría erradicar. Y esos son 200 puestos de trabajo directos que se podían generar. Simplemente con una buena ley que nos lleve un horizonte totalmente distinto a estas decisiones que se han tomado en su momento, que en lugar de proyectar esto, lo que ha hecho es involucionar. Así que yo creo que tenemos materias pendientes, en eso estamos de acuerdo. Hace poquitos días en el Congreso Internacional de Maíz que hicimos en Córdoba, precisamente muchos diputados de distintos partidos políticos, bloques parlamentarios, incluido el Presidente de la Cámara de Diputados, el Presidente de la Comisión de Agricultura de Diputados, dieron el visto bueno y el aval para generar una nueva normativa. Después discutiremos cómo será. Pero es importante que nosotros no perdamos la oportunidad de generar herramientas concretas para llevar adelante esto. Y de última también quiero hacer una reflexión que es tan importante como esta. Y esto no tiene que ver contra un gobierno, absolutamente. Y Sergio sabe que yo lo he dicho muchas veces y no quiero perder la oportunidad de decirlo en este foro tan importante. Porque acá se habló mucho, pero para mí lo primero es lo primero. Y que en el video decía la presión tributaria que tiene el Estado al sector productivo. Ahora esa presión tributaria que es del 54%, la mayoría son retenciones. Nosotros en Santa Fe, por ejemplo, cuando cobramos el impuesto inmobiliario rural o en Córdoba, para irme a lo mío, que es el único impuesto que se cobra al campo, representa en el lugar más caro apenas 45 o 50 kilos de soja por hectárea. Ese mismo productor le pagó al Estado Nacional 1.500 kilos de soja por hectárea. Fíjense la plata que se va del bolsillo del productor y que no vuelve. Imagínense ustedes todo lo que se habló hoy acá, de innovación, de tecnología, de mejoramiento de la genética. Todo esto se hace si el productor tuviera recursos. Por eso creo que nosotros, más allá de entender la coyuntura, me parece que hay que ayudar a que en la agenda de los próximos tiempos realmente se saque el pie encima al productor y podamos generar condiciones totalmente distintas a la hora de producir. Me parece que un país federal se construye de esa manera, se construye dejando los recursos donde se generan y eso quedó a la clara. Producción que no tiene retenciones es producción que ha generado desarrollo, inversión, progreso y trabajo en nuestros pueblos del interior. Bueno, se nos fue el tiempo, pero bueno, vamos a tratar de 5 minutos finales. Vamos a hacer una mini reunión del Consejo Federal Agropecuario. La reunión del Consejo Federal Agropecuario está el Secretario del Área con todos los Ministros de Producción y de Agricultura de la provincia. Bueno, vamos a hacer una mini reunión. Vamos a tomar un poco la aposta de lo que decía Sergio Buso, Secretario, con el tema de las retenciones. Más allá de que sabemos... Ya me lo dijo en el Consejo Federal Agropecuario la otra vez, está claro, exactamente eso. Perfecto, por eso. Hay algo diferente a lo que se viene diciendo, porque el gobierno viene diciendo, bueno, se ordena la macroeconomía, vamos a bajar impuestos. ¿Hay algo diferente que se pueda decir, no solamente de los ministros, sino de todos los que nos están escuchando? Bueno, primero coincido conceptualmente con todo lo que dijo, coincido perfectamente. Pero sin orden fiscal hay decisiones que se complejiza tomar. Porque tenemos que convencer... Hay mucho argentino que ya está convencido que si no hay orden fiscal, el resto no se ordena. Nos pasó los últimos 70 años. Entonces, es muy difícil estar en mi posición. Yo pago retenciones. Es muy difícil estar en la posición de los ministros, que tienen que hablar con los productores y les comentan esta situación. Pero tenemos que entender que esta vez el cambio es paradigmático. Y que va a ocurrir. El día que haya orden fiscal, van a bajar los impuestos. Y eso va a ocurrir. Y en esa línea estamos. Por ahí con retenciones que no se notan tanto. Te hablo de la carne, te hablo de la leche. Eso ha ocurrido. Y eso significa que vamos en ese camino. Pero bueno, coincido perfectamente con lo que decís. Y te aseguro que trabajamos para que ocurra. Ministro Puccini, el mensaje al secretario. Bueno, primero, lo que decía Sergio. Somos provincias. Tenemos mucho diálogo con el Gobierno Nacional. Acompañamos las medidas macroeconómicas que tienen que ver con el equilibrio fiscal. De hecho, puse el ejemplo de la provincia de Santa Fe. También concebimos el trabajo regional, como decía Sergio. Región centro. Hace muy poquito la provincia de Santa Fe acaba de firmar un acta acuerdo. Ahora se confirma el 16 de octubre con la región litoral. Muy importante que Córdoba también va a integrar con las provincias del norte, que nuestro norte santafesino tiene mucho que ver. Cuento esto de la regionalización, que nace de lo local, porque las retenciones son una discusión cuando se eliminan. Pero agrego a la discusión de las retenciones. Es cómo se distribuye. Nuestras provincias aportan mucho al fisco. Santa Fe aporta más de 3 veces de la parte que recibe. Y lo que nosotros dialogamos con Nación son las obras de infraestructura estratégica para hacer más competitiva nuestra producción. Por Santa Fe sale el 85% de la producción nacional. El acceso a nuestros puertos son de calzada natural. La misma calzada natural que salen los productos primarios del campo. Lo que le planteamos al gobierno nacional no son ni planes ni subsidios. Ese modelo se terminó. Lo que hay que rediscutir son las obras estratégicas de energía eléctrica, de gas, de obra pública para la competitividad de nuestras empresas. Nosotros como provincia decimos que nos une con Córdoba una autopista, no tenemos tercer carril al acceso a la provincia. Nos une con Buenos Aires, no tenemos un tercer carril con la provincia de Buenos Aires. Y estamos hablando que tenemos el polo agroindustrial segundo más importante del mundo después de Nueva Orleans. Bueno, esa es la concepción en el medio de la discusión de retenciones, es cómo se redistribuye. Ese modelo que las provincias aportaban a un conurbano que iba a la plata quizás a los subsidios de los varones del conurbano para terminar con planes que tampoco sacó a la gente de la pobreza, se terminó. Y es el diálogo que estamos teniendo con Nación que es por la producción, es con el campo, es con la industria, es con los comercios y es con los emprendedores. Ese por lo menos es nuestra mirada, es el diálogo que tenemos con Nación, venimos trabajando mucho, estamos encontrando puntos de acuerdo y cuando son medidas como la que fue para la lechería el 0% de retenciones, la celebramos por supuesto porque esa plata no va al Estado provincial, queda en bolsillo del productor y eso va a la reinversión de capital, va a la tecnología, va a producción de intensidad, va a la agricultura 4.0 que se viene, bueno, eso es a lo que pensamos por lo menos como provincia. Ministro Buso, estamos recontraexcedidos. No, por eso digo, podríamos hablar un montón de cosas, pero simplemente le diría a Sergio esto, yo reconozco y lo dije, por eso apoyamos este nuevo tiempo y no lo queremos desaprovechar ni que se frustre para la sociedad. Reconozco que se han tomado un montón de decisiones que nosotros veníamos reclamando, sobre todo el tema de intervención, el fideicomiso, regulación, eso no hay ninguna duda, el tema de la lechería con el tema de la ganadería, pero obviamente es lo que dice un poco Gustavo, nosotros las provincias necesitamos acompañar, pero necesitamos saber que nuestros pueblos del interior van a crecer si tienen esos recursos. No tengo ninguna duda, nosotros en Córdoba, y esto es muy rápido, por ejemplo peleamos, peleamos en el sentido de que el maní, por ejemplo, que es un producto que prácticamente es cordobés, que se produce todo en Córdoba, no tuviera retenciones. Definitivamente lo logramos. Hoy, este año se exportaron mil millones de dólares de maní, y son 150 millones de dólares que quedan en el bolsillo de los productores, que por otro lado, si esto no hubiera existido, estaría en el Estado Nacional, como dice Gustavo, quizás para otros destinos. Esto significó inversión, eso significó progreso y trabajo. Uno va por la ruta 158 y ahí te das cuenta que hay trabajo pleno. Bueno, me parece que ese formato caprichoso que tienen las retenciones, que realmente existen solamente acá, que hace 20 años que se generaron por una coyuntura, bueno, viene la pena o bien vale la pena pelear por esto. No hay que naturalizarla. La cadena tiene que pelear por esto, no es solamente para los productores, porque a veces dejamos a los productores solos, y muchos, la cadena funciona cuando a los productores les va bien. O sea, a los productores les va mal, la cadena también empieza a tener ciertos problemas. Por eso queríamos, en este CFA chiquito, decirle a Sergio... No hay en eso ninguna duda. Y lo observo acá, el senador de Angeli, en nombre de la Federación Agraria. Vamos a invocar a Humberto Volando, un histórico dirigente de la Federación Agraria, que dijo, la Argentina va a salir de la mano del campo, nunca sin el campo, y menos aún contra el campo. Así que me parece que es oportuno el cierre y ojalá que a ustedes les haya servido para tomar las grandes decisiones, porque mencionaba el sector productivo. Verdaderos héroes, los productores, todo el entramado que hay en el interior de nuestro país, porque siempre, a pesar de las adversidades, siempre están apostando por la Argentina.